La salida del Meta Alonso consigue para el Barcelona el tercer gol. Ofrecemos a ustedes la jugada en dos tomas distintas. Al B.S. para Leo Messi... ¡Gol, gol, 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 gol de Leo Messi! Gol de Messi, importantísimo e histórico, histórico e importantísimo. No sé qué más, porque el partido estaba complicado para el Barça. Es muy importante ponerse otra vez por delante, 3-2. Histórico porque ahora sí supera a César. Gol número 233 de Leo Messi. Messi, ahora ya el máximo goleador en la historia del FC Barcelona. Lo siento por los que le intentan ocupar su trono, pero es imposible. Este chico es distinto, es mejor. Es una gozada tenerle, ¿no? Está por encima de todos ahora mismo. Es muy ambicioso y quiere más. Pone el equipo en la mochila y para adelante. No sé ya qué más decir, ¿no? Es un PlayStation. El mejor. Nunca más veremos un jugador como él. Se respira en el ambiente que el partido frente al Granada no es uno más. No solo por la posibilidad de recortar puntos al Madrid, sino porque Messi puede batir su enésimo récord. La historia azulgrana le reserva un hueco como el máximo goleador del Barcelona. Nada más empezar, el argentino reparte una asistencia a Xavi. Tras algún intento fallido, llega el gol 232 en su carrera. El tanto que le sirve para igualar a un referente del Barça, César Rodríguez. Ya solo es cuestión de minutos que Leo supere este registro. Y en el 68 llega el momento tan ansiado. Como muestra de que Messi va a pulverizar este récord, vuelve a marcar para igualar otro más. El de tripletes conseguidos en una misma temporada que poseía en solitario Cristiano Ronaldo. Messi se marcha del Camp Nou con una sonrisa de oreja a oreja y con su enésimo balón. Sabe que desde este día es el mejor jugador que jamás haya vestido la camiseta azulgrana. Y que la historia ya le tiene un hueco guardado como, posiblemente, el mejor de todos los tiempos. A lo largo de sus 113 años de existencia, muchos de los considerados grandes jugadores en la historia del fútbol han vestido la camiseta del Barça. La mayoría de estos futbolistas se acabaron consagrando en este equipo y batiendo todo tipo de registros. Claro está, hasta que llegó un futbolista destinado a romper todos los récords inimaginables. Lionel Messi, un jugador distinto, un genio con el balón y al que algunos dicen solo le falta ganar un mundial para ser reconocido al fin como el mejor futbolista desde que se inventó el deporte rey. Supal Márez habla por sí solo. Cinco ligas, tres ligas de campeones, cinco supercopas de España y dos supercopas de Europa, además de dos mundiales de clubes. Y sus números personales son aún más estratosféricos, con tres balones de oro que certifica en que en la actualidad no hay comparación con ningún otro futbolista. Ya es el máximo goleador en la historia del Barça y va camino de poner muy lejos el nuevo récord a sus predecesores. Ha superado a Rivaldo como el jugador que más tantos había conseguido en competiciones europeas para el Barça y tiene en el punto de mira los 69 goles de Raúl en Champions. Por lo hablar de que esta temporada puede alcanzar una cifra de escándalo porque ya ha batido su propio récord de goles en una campaña. Ha dejado atrás los 53 del año anterior. A estas alturas, Lionel Messi ya puede compararse con los grandes de la historia a los que incluso ha empezado a superar. Históricamente, Paulino Alcántara, jugador barcelonista entre 1912 y 1927, posee actualmente el récord culé de máximo artillero con 369 goles en 357 partidos de carácter no oficial unos años antes de que se creara la Liga en 1928. Aunque de manera oficial, desde la creación de la competición liguera, el nombre que sobresale en los libros de la historia azulgrana es otro. César Rodríguez, nacido en León en 1920, consiguió en 17 temporadas anotar 232 tantos en partidos oficiales, algo que no ha podido ser superado en 57 años. El futbolista llegó al club catalán al término de la Guerra Civil en 1939. Pronto, empezaría a despuntar gracias a su talento innato para hacer goles. A la hora lanza una falta contra la portería madridista y César, de preciso remate de cabeza, consigue el segundo gol azulgrana. En los 17 años que pasó como integrante del Barça, sus tantos dieron a su equipo 5 ligas, 3 copas y 2 copas latinas. Y César se llevó el trofeo Pichichi en la temporada 48-49, además de ser el cuarto máximo goleador en toda la historia de la Liga con 226. Con 35 años, en 1955, César se marchó del club catalán para jugar en la cultural leonesa, el Perpiñán francés y el Elche, donde colgó las botas en 1960. Aunque también fue entrenador y de hecho dirigió al Barça en la temporada 63-64, sus mayores logros ya los había conseguido como futbolista, donde siempre se le recordará como uno de los mejores goleadores del fútbol español. Lo más increíble de Leo Messi es que ha conseguido batir el registro de César en tan solo ocho temporadas y con 24 años, con unos números de infarto desde que debutara con el primer equipo en 2004. Pero aunque ahora no lo parezca, la historia de Leo Messi ha sido bastante complicada hasta llegar a triunfar en el Barça. Y de hecho, estuvo a punto de no fichar por el club azulgrana. Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, una de las mecas del fútbol argentino, donde el deporte rey se vive y se disfruta como una religión. Desde muy pequeño, Messi empezó a demostrar unas cualidades sorprendentes cada vez que cogía un balón de fútbol. Con apenas cinco años, el Newell's Old Boys se fijó en su talento innato y tras realizar una prueba en la que dejó a los ojeadores boquiabiertos, Messi empezó a jugar en las categorías inferiores del club rosarino. Durante varios años, el pequeño futbolista deslumbró en Newell's mostrando cualidades que no eran normales a su edad. Sin embargo, su familia se había empezado a dar cuenta de un problema emergente. Uno de estos chicos que me dijeron, actualmente tenemos uno que es el mejor, es un fenómeno, pero necesitamos que crezca. Se dieron cuenta de que estaban dormidas las glándulas de crecimiento y que había que hacer este tratamiento. Bueno, lo que falta es una hormona que se obtiene por ingeniería genética, exactamente lo mismo que falta. Se inyecta, forma subcutánea una vez por día. Es caro, sí, es un tratamiento caro. 1.500 dólares por mes, más o menos. 1.000 euros. Ni Newell's ni River Plate, para quien Messi hizo una prueba, quisieron hacerse cargo del costoso tratamiento que necesitaba Leo. Pero el rumor de que había nacido una nueva estrella en Argentina ya había cruzado el Atlántico, rumbo Barcelona. Me dicen que hay un chico de 12 años en Rosario que es un fenómeno. Y digo, ¿cuáles tiene? Dice 12. Digo, oye, escucha, escucha. Es que él un poco así, digo, ¿tú estás loco? ¿Qué? ¿Tú crees que yo voy a venir aquí ahora? Estoy viendo tíos 18 para el primer equipo. Oye, pero que es un fenómeno. Realmente es un niño que hace maravillas. Si tan bueno es, yo ya me comprometo, yo os digo, porque veía la insistencia que tenía la gente, y me dije, mira, me comprometo a que me voy a Barcelona y cuando llegue a Barcelona me pongo en contacto con vosotros, con sus padres, y el día que les venga bien está 15 días en Barcelona. Messi realizó la prueba y como era de esperar, sorprendió a todos. Entonces montamos aquí un partido, yo me acuerdo que llegué 4 o 5 minutos tarde, y bueno, subí por aquí, fui andando, fui andando, hizo lo típico que andas un poquito, te paras, cuando ves que él coge el balón, era fácil de ver porque era tan pequeñito que eso le salía en impacto visual, ¿no? En castellano, ¿para qué me entiendes? Cojones, este tío aquí me echó algo rápidamente, ¿no? Porque era diferente. Pero la contratación de aquel chico de 12 años no fue tarea fácil. En aquel momento había directivos que decirle, pero este chico aquí, aunque sea un crack, cuando él sea un crack nosotros ya no estaremos. Después había el típico tío que decía, ese es demasiado pequeño, ese chaval es para jugar fútbol sala, este es un jugador de futbolín, lo típico. Y entonces fue cuando yo en un bar, pues concretamente una servilleta de esas de papel, pues para que estuvieran tranquilos y para que vieran que la cosa iba en serio, pues le escribí más o menos una cosa que ponía, pues, yo, Carlos Rechá, como director técnico del fútbol de Barcelona. Tomó la decisión de que hay que firmar a Leonel Messi. Siempre y cuando nos basemos las cantidades y lo que habíamos hablado. Y entonces con aquello, pues, tenía una cierta tranquilidad. Dos meses después de realizar la prueba en Barcelona, el club catalán dio el visto bueno a la incorporación de Leonel, a quien se le costearía su tratamiento. La familia de Messi decidió trasladarse al completo, pero la aclimatación a tan drástico cambio provocó que a los pocos meses parte de ellos regresaran a Rosario de nuevo. Entonces decidimos para que no sufran los chicos y si yo me vuelvo, Celia se volvía con los chicos y yo preferiría, me decía, que volviéramos todos. Y la madre incluso tomó la decisión de regresar con sus hijos y se quedó el padre y Leo allí, solos. Entonces Leo, un día le pregunté a él, digo, ¿vos qué querés hacer? Porque en definitiva la definición es tuya. Si vos querés volver, volvemos. Me dijo, no, yo me quiero quedar. Yo quiero jugar fútbol en Barcelona y quiero llegar a jugar en Primera División. Y eso es lo que me dice. Yo quiero jugar en Barcelona.